Que su fía se afundía, dando lugar al cobre negro de Río Pinto, con casi el 85% de pureza. Y poco a poco llegamos hasta la última parte del proceso, parecidas a las salinas marineras, son las balsas de precipitación. El agua se dejaba estancar y poco a poco, mediante la evaporación, vamos a obtener sales de azufre y cristales de hierro, que se enviaba a los altos hornos de Bilbao para endurecer algunos metales, como por ejemplo el acero.